para que no será debidamente adjuntado muy bien no puedo sacar mi foto escuchamos yo quiero yo quiero compartir un link no compartir entonces te parece que lo pongamos del inicio dale Anto tiene que ser, ¿no? yo no Anto, Anto una cosa, andé y pagá el internet antes de... ¿Hace cuánto se conocen? nos conocemos hace... yo voy a repetir mis clases de discos un momento empezamos a ser novios pero en en lo que la sociedad ve normalmente que sería novio o novia monogámico estable, nos creemos solo nosotros la verdad que la monogamia que era la forma en la que nos relacionábamos en ese momento nunca me convenció hace dos años en realidad yo se lo propuse el amor libre me había surgido una persona y quería llevarlo a la práctica ¿cómo te planteó el poliamor? me comentó esto del amor libre de otra manera de tener relaciones en el momento me chocó los brazos cruzados yo no lo veo muy convencido a él y empezamos a hacer que... me preocupo si ella le pregunta me preocupa que a su voz se me va a comer pochoc ¿sabes qué vamos a hacer? por ejemplo me encanta el amor que podemos tener uno al otro y también me encanta hablar con una persona que parece que me gusta parece que sí le gusta ¿entraste ahí en ese poliamor? entró en el juego del poliamor ¿y qué pasa con los celos? a mí no me pasan mucho los celos la verdad no me acuerdo la última vez que haya tenido un celo trago el saliva trago el saliva el flaco esos vientos apretados se hablaron por sí mismos cada vínculo tiene sus propias reglas y cada vínculo se hablará en base a lo que acuerden de lo que quieren hacer o lo que quieren compartir siento mucho afecto por las cuatro personas son varones o mujeres varones y mujeres cuatro y a Lautaro lo más ¿vos ahora tenés algún otro vínculo afectivo? amigos con derechos como se conoce especialmente ¿no? las relaciones sexuales ¿las tienen de a dos o las tienen de a varios? orden orden el amor libre se trata de entender que la otra persona no es tu propiedad y que tiene derecho a decidir con quién quiere compartir igual le preguntó con cuánta gente se acuesta en el momento recién a la periodista ella contestó otra cosa porque nosotros ya veníamos de la relación monogámica y además ya lo conocían desde la escuela y saben también de las nuevas relaciones ese chico no está enamorado y aparte lo veo sufriendo y no creo que lo entiendan mirá con qué poca gana que le agarra la mano va a costar mucho entenderlo mi papá está totalmente de acuerdo y mi mamá pero pará ya bastante tenían con el acuerdo entre ellos o para que encima estén de acuerdo la familia y comunicarlo primero porque hay mucha gente que no sabe que existe esta opción de relacionarse y porque imagínate no podemos compartir el video esto nosotros tomar la iniciativa que necesita de ver que hay otros comportantes como es para poder llevarlo a la placa lo más difícil para nosotros es los comentarios de la gente es muy duro que hay que escuchar de qué lado los comentarios de la gente somos nosotros cosas sorribles y no nos ayuda en nada que hay que escuchar eso así que bueno él haciendo así con la cabeza la mirada de ese tipo chicos no terminan de grabar por favor acá otro 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 a ver otra polipareja ustedes tres tienen una relación claro y hace cuánto estás con Gaby del 2011 nos conocimos de reuniones de amor libre y bueno después se lo conocí a Gaby también ¿qué es el amor? ¿de qué año es esto? ¿no somos propiedades? no, no tengo ni idea yo ya lo había visto a Gaby apartir ciertos momentos ciertas cosas de nuestra vida y también parte de esa libertad es poder elegir un día no tengo ganas de compartir esto más con vos para mí el amor libre es importante porque de repente con Dani comparto ciertos momentos ciertos intereses y con Depp y con Depp a mí se lo veo más feliz que al otro pero de diferentes formas relativamente hace un año y pico que empecé a tener el amor libre y para mí es mucho más sano no tengo nada Dani vos sos diríamos la nueva en este amor libre en comparación con una antigua yo venía de relaciones así y me parece tan natural esto como que no, lo viví de una forma re natural cuando viví es querer una relación sana sin apegar sin tener propiedad del otro ¿han tenido los tres por ejemplo los tres juntos? ¿qué cosa? claro, bien ella pero Dani vos sí tuviste sexo con Gaby tenía que salir cuéntenme alguna pelea porque en este video ¿qué sé yo? a mí me agarro en celos y y a veces lo digo de la manera que me sale a mí no me da celos al contrario o sea yo lo veo a Gaby con cualquier persona que él se comparta y yo me muero así como de esta ternura es como es tierna mentira no sé parece falso rico ellos se ven con preparados yo me veo con ella o los tres juntos no es que tenemos que verlos los tres juntos eso es otro tipo hay vínculos que hacen eso pero nosotros no ¿ustedes nos vienen juntos? no, vivimos un tiempo juntos sí siete meses estábamos viviendo juntos es un quilombo tachó los días el noro salió al fondo el noro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué barro? trajo la subjetividad para mí la intrusa la intrusa cumplir con un acuerdo que se establece un piano mirá cuyo ahora no tengo ganas de decir con ese acuerdo podemos renegociar por eso de alguna manera ¿cómo seguimos con esto? porque lo que tenía ganas de hacer ayer hoy no tengo ganas bueno dicen no propiedad y hablan de negociar confuso lo que cada persona quiere y ponerse de acuerdo a ver oh, ¿ya se terminó? muy interesante sí, pará buenísimo, Barbie buenísimo antes que pongan la charla a TED ¿Anto? no, está genial está enganchadísima buenísimo, Barbie sí, buenísimo sí, Anto esto que decías de negociar y el tema de la propiedad o eso ¿cómo? ¿qué es eso o no? ¿qué es contradictorio? digo son términos que propiedad y negocio vienen del mercado entonces creo que en ese sentido obviamente capaz habrá sido una mala utilización por parte de ellos yo digo hay medio como formas de ver una no es celosa la otra dijo que sí o sea hasta dónde coincide en ese punto el tema el tema es el tema es ¿qué pensamos nosotros en el poemón? ¿no? ¿qué creemos? porque al ver esto nosotros ya lo vemos como una tela de prejuicio dale no me pasó hace un tiempo ahí tenés que decir tengo una persona conocida que le pasó hace un tiempo claro tengo una persona conocida tengo una persona que es un amigo muy cercano claro ahí está no que fuera de la escoda le pasó a esta persona muy cercana de estar con alguien y en medio de bueno en medio de eso esta persona le dice bueno nada yo tengo vínculos poliamorosos tengo varias parejas en simultáneo sexoafectivas y la verdad que a esta persona a este amigo le generó mucha mucha inquietud la verdad que sí como como algo a explorar pero también sé que arriesgaría que no no es un vínculo en el que este amigo se hallaría nunca pero pero fue muy loco encontrarme como encontrarse esa persona bueno nada soy yo no realmente encontrarme con alguien que te lo diga así de primera mano no como aparte en un en un momento de intimidad inclusive hasta me preguntó como como me percibía con qué pronombre como fue una charla medio para mí vino a hacer una capacitación de ese era practicante de algo y probaba términos pero fue muy loco porque me dieron ganas de explorarlo pero después no yo estuve tocando con una banda que estaba en el colectivo LGBT y encontré como mucha gente así con ese pensamiento en las tocadas y en los mismos en los mismos bueno y nada y hay como mucha gente que lo cree y lo practica yo para mí también como decía el amigo de Nico que para mí en mi creencia en mi educación digamos desde la familia para mí es imposible imposible pensarlo si quiero ¿por qué? porque soy un porque soy un cabeza eterno no creo es por una cuestión un machinulo quizás no es por una cuestión más de como de enseñanza viste es raro de crianza claro de crianza no sé lo bueno es poder escucharlas reconocerlas a estas y aceptarlas digamos ¿no? está buenísimo poder ver eso escuchate Nico Nico ese es palo para tu rancho y que después creo que todes no somos de la generación que creció escuchando esto en su crianza digo en mi crianza era la monogamia el matrimonio el casamiento por iglesia mi madre creía en la virginidad hasta el matrimonio digo me parece que quizás los pibes están más duchos en este término como o pueden estar más cercanos a la vivencia pero para nosotros sería como probar como esto que decía bueno te da curiosidad o no como indagar pensamos que es algo ajeno a nosotros y quizás haya generaciones que cuando crezcan según el tipo de crianza y para mí falta un tiempo también naturalizado y no lo vivan como algo ajeno que hay que probar o hay que hacerlo sino que como bueno será parte de la concepción de los vínculos y de las relaciones como que me da esa sensación como una opción una opción normalizada no iba a decir naturalizada pero normalizada una opción más claro creo que a nosotros nos falta que son clientes que se atrevieron por este tiempo también pero si bien nos falta pienso que basta no siento que tenemos mucho trabajo por eso todos estos se van al infierno todos estos se van al infierno no queda un amigo de Nico y el amigo de Nico y el amigo de Nico también ahí todo el pancito para el fondo tocarte a Nico y callarte llamo llamo al orden que iba a hablar Barbie no que en relación a lo que decía Anto que si bien digamos para nosotros es como un trabajo por ahí pensarnos así o nos implica un esfuerzo tenemos nada trabajo para que a los pibes y a las pibas que están viniendo nada de alguna forma ayudarlos o abrirles camino o no sé facilitarles por ahí con nuestra mirada con nuestra mirada digo hace un tiempo justo viendo un documental de no binarios en Prime en Amazon Prime realmente me pregunté dije uy bueno capaz que soy no binario después me di cuenta que no obviamente pero digo como por lo menos transitar uno la pregunta porque es ponerse en un terreno pantanoso que es rarísimo como para decir que tiene Amazon Prime para un poco claro no ya no le dimos de baja le dimos de baja es que hay una cosa de poliamor y otra cosa es no tener responsabilidad con el otro claro porque una cosa que hay si estoy con todo es porque no quiero estar con vos y te tengo que tener atado ahí es como es la clásica del ganado ¿no? hay que tener cuidado cual me parece que el poliamor está apoyado en el supuesto de la responsabilidad afectiva que también es algo como para hablo desde otro aspecto hay mucha como propagación de este discurso del poliamor está buenísimo pero es como gente que lo toma como bandera desde otro punto de vista es como apiolarse con la pareja afectiva que tiene este momento y eso no solo tiña al movimiento poliamor que para mí es fantástico es hermoso sino que además es como nocivo para el resto de la televisión no bueno declaraciones muy fuertes ¿sabes? liberado ah el kuyano el kuyano pero yo quería contar una experiencia perdón dale contá 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 me voy dale Barbie quiero escuchar quiero escuchar no 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 tengo ni poli ni amor no nada para una situación ¿no? que que compartían adolescentes donde tenían una relación amorosa y después se plantea la posibilidad de empezar a transitar una relación donde se permitan estar con otros y que exista el poliamor y a partir de ahí se empezó a jugar en uno de estas dos personas una dificultad respecto de bueno algo de lo que vos decís de la libertad y el amor o sea esto de hasta dónde el otro es libre respecto del compromiso que ya la chica tenía respecto del otro hasta dónde era libre él de poder estar con otros o sea y cómo era el pacto cómo era el acuerdo ¿no? porque el acuerdo era que podían ambos estar entonces empezó a jugarse la dificultad en esos márgenes de libertad porque cuando uno por ahí interpretaba o entendía la libertad con determinados posibilidades y demás para el otro se le jugaba de una forma diferente entonces era medio difícil y yo creo que en ese plano me parece que el amor y la libertad son dos temas que es interesantísimo pero no necesariamente no necesariamente me parece que a veces todos entendemos lo mismo o no necesariamente digo más allá que acuerdo en esto que decían que hay toda una cuestión cultural de la época de no sé de cómo nosotros nos fuimos construyendo y también como reconociendo en términos de las elecciones y demás y que creo que hoy en día hay una serie de diversas preguntas de situaciones a nivel legal de situaciones a nivel de lo que es la sexualidad y cómo se percibe y cómo se perciben las relaciones y demás pero también es verdad como una yo a veces me parece que es esto como la posibilidad de y diríamos bueno ahí me parece que bueno no sé si todos o si puede ser una elección de todos me parece que está bueno que convivan y que sean elecciones posibles pero en este punto si no entra como en una especie de mandato eso te iba a decir Cris a mí me hace ruido cuando estas cuando estas nuevas concepciones aparecen a ver como como a destruir lo que hay y no a convivir con perdón no a convivir con es una redundancia digo se entiende como bueno todo lo anterior es viejo soleto choto y está mal ¿no? también es raro digo me parece que que lo mejor que nos puede pasar es como convivir con distintas formas no que una cosa destruya o anule o invalide lo otro ¿no? porque si no es raro digo también eso Cris igual igual y terminaste perdón ¿cómo? ¿vas a seguir hablando? no, no, no yo que ya está ahí no, no lo que yo quería o lo que sí está aprobado poliamos poliamos poliamos